Mejores son tres en la cocina les trae hoy la preparación de un delicioso pie de manzana. ¡Suscríbete al canal! Amasamos y notamos que la masa tiene forma arenosa. Pero luego va tomando forma hasta quedar lista para llevar al refrigerar por unos 10 minutos y luego hornear por 15 minutos previamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!